Muchos saludos para Somos el Espectador. Qué gusto estar contigo, cómo te sientes, soy premiada en esta noche. Estoy muy emocionada y muy agradecida. Qué bueno, y hoy tenemos aquí también al Orgulloso Papá. Sí, mucho gusto en saludarlos a todos, el Orgulloso Papá, unos en deportes, y Emilia García Torraño Bernal está hoy siendo premiada y estoy muy orgulloso de ella, y aquí anda la pequeña Valentina que por ahí va también, así es que un saludo muy cariñoso para todos y deseosos de que Emilia siga creyendo y creciendo en esta bonita profesión. ¿Cómo lograr el éxito? Tú que eres una persona reconocida en el medio. Sí, gracias a Dios es perseverancia, es esforzarse, es luchar, es intentar, es seguir día tras día siguiendo tus sueños y amar lo que haces. Yo se lo he dicho a Emilia que creo que lo más importante es que ella persiga sus sueños y creo que tiene mucha capacidad, entonces yo eso lo agradezco, lo agradezco mucho y ahí estamos siempre para apoyarle en lo que ella quiere. ¿El periodismo deportivo se salva de la corrupción y de las presiones gubernamentales de este país? No siempre, yo pienso que lamentablemente el organismo que maneja el fútbol no siempre es el adecuado o el ideal, hay intereses y el fútbol pelea también con eso, como muchas de las cosas. Esperemos que siga persistiendo el cambio en México y que la honestidad de los que estamos frente al micrófono nos dé como ejemplo para que el deporte también vaya creciendo, porque muchas veces se dice que el deporte es el reflejo de la sociedad y del país y lamentablemente el deporte en México muchas veces carece de credibilidad, carece de competencia y de triunfos y también con ello hay que pelearse, parece mucho el periodismo deportivo al que ustedes también desempeñan. ¿El fútbol casi rebasa la línea de ser de orden público? Sí, es difícil garantizarlo y decirlo, el fútbol es de la iniciativa privada y la iniciativa privada es la que al final de cuentas es la que maneja, no es público el asunto, pero bueno, lo que mencionaba, habrá poco a poco que ir detectando los vicios y los cánceres que existen para tratar de mejorarlo. Pues estaremos atentos a esta noche y enhorabuena, muchas felicidades. Gracias a ti.